Hola, el tema del día de hoy es cómo calcular cuánto me corresponde de vacaciones y la prima vacacional. En nuestro país, México, encontramos el fundamento de las vacaciones en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que nos establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará de dos días por cada cinco años de servicio, según la siguiente información. Sé que lo que dice la Ley Federal del Trabajo suena engorroso, pero por eso les comparto la siguiente tablita. Dice que después de un año, tú tienes que trabajar por lo menos seis días. Entonces, el primer año tienes que tener seis días de vacaciones por lo menos y se va a aumentar de dos en dos días hasta llegar a dos. Es decir, el segundo año, ocho días de vacaciones, el tercer año, diez días de vacaciones, el cuarto año, dos días de vacaciones. Pero llegando a doce, solo se aumentarán dos días por cada cinco años. Entonces, de cinco a nueve años, catorce días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como ejemplo, si estás entre tu año número 30 y tu año número 34 de trabajo, deberías de disfrutar 24 días de vacaciones. Cuando te vas de vacaciones en México, no solo es que tengas que descansar y no te tienen que decir nada del trabajo. Tú estás en tus vacaciones. Además, te las tienen que pagar como si hubieras asistido al trabajo y además te tienen que pagar una prima vacacional, que ahorita veremos que es la prima vacacional, ¿de acuerdo? Pero solo pongamos el siguiente caso. Imaginemos que alguien que gana doscientos pesos al día, solo en un trabajo llega a diez meses trabajados y no al año. Vamos a sacar la proporción de cuántos días le corresponderían de vacaciones por los diez meses que trabajó en la empresa. Y aquí lo tenemos. Miren. Un trabajador gana doscientos pesos diarios y acumuló diez meses de antigüedad. Tenemos que hacer la siguiente operación. Seis días. ¿Por qué seis días? Porque estaba en el primer año de trabajo. Entonces, si nos damos a la tablita en el primer año de trabajo, necesitamos o nos dan seis días de vacaciones. Entonces, es seis días de vacaciones entre los doce meses del año para saber cada mes cuánto ganas de día de vacación. Entonces, por cada mes en tu primer año vas a ganar punto cinco días. Pero como trabajo diez meses, vamos a multiplicar punto cinco por diez meses trabajados, lo que nos da que un trabajador que nada más cumplió diez meses en su trabajo le tienen que pagar cinco días de vacaciones porque es la proporción. Entonces, ¿cuánto es lo que le tienen que pagar? Pues bueno, cinco días por lo que gana diariamente, que sería cinco por doscientos, que serían mil pesos. Eso es lo que le correspondería a un trabajador que llegó a diez meses trabajados en una empresa y que gana doscientos pesos diario. Ahora bien, ¿qué es la prima vacacional? La prima vacacional considera que, mira, las vacaciones las vas a disfrutar y te tienen que pagar esos días que no fuiste. Pero, ¿qué pasa si tú con tu salario tú ya tienes gastos fijos? Es decir, estos mil pesos que él gana en cinco días, a lo mejor ya tiene doscientos para comida, doscientos para transporte, doscientos para alimentos. No sé cómo ya distribuye sus ingresos. Entonces, sí, puede que esté descansando y que va a tener el ingreso que siempre tiene. Pero, ¿qué pasa? Está en vacaciones. Para poder disfrutarlas un poquito más, la prima vacacional les aumenta todavía más, les da más dinero. Es decir, no sólo vas a irte a descansar con tu trabajo, con tu descanso pagado, sino que además te voy a dar un extra para que te alcances a comprar, no sé, una nieve, para que alcances a ir al cine. Y ya dependiendo del salario que ganes, pues para que, no sé, alcances a ir a alguna actividad recreativa y realmente disfrutes tus vacaciones. Por eso, en nuestra legislación mexicana se considera que la prima vacacional es el veinticinco por ciento de tu pago de vacaciones. Es decir, vamos a multiplicar mil pesos, que es lo que calculamos de vacaciones, por punto veinticinco, que es el veinticinco por ciento. Es decir, que de prima vacacional le tienen que pagar a este trabajador doscientos cincuenta. Es decir, un trabajador que trabajó diez meses y ganaba doscientos pesos diarios, por concepto de vacaciones, como su parte proporcional le tienen que pagar mil pesos, pero como prima vacacional le tienen que pagar doscientos cincuenta adicionales, por lo que este trabajador tiene que recibir mil doscientos cincuenta pesos por concepto de vacaciones y prima vacacional. Este es un ejercicio sencillo porque lo redondea diez meses, pero hay maneras de calcular cuánto te toca específicamente dependiendo de los días que trabajaste en el año, no de meses. Si te gustaría, quisiera un vídeo explicando ya a detalle cómo se hace el cálculo de alguien que estaba en su séptimo año, que llegó a la mitad del año, etcétera, etcétera, y poner un poquito más complicadas las operaciones. Déjamelo saber aquí en tus comentarios, pero sobre todo dime si te quedó alguna duda. Creo que, bueno, traté de ser lo más claro posible, pero yo entiendo que esto puede ser complicado de entender, así que te invito a que cualquier duda, por más mínima que tengas, me lo dejas aquí abajo. También dime de qué otro vídeo quieres que haga una explicación y pues muchas gracias por tu atención. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que lo compartas a aquellas personas que quieran saber cómo hacer el cálculo de vacaciones o saber cuántos días de vacaciones te corresponden después de cada año trabajado. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente vídeo.